Por favor, Mónica. El amor es entrega, es donación, es generosidad, es voluntad y espíritu de sacrificio, no solo sentimiento. Y esto lo dice, en fin, grandes pensadores, no solo lo ha dicho Jesucristo de amar al prójimo, sino bueno, ya muchos años antes de Jesucristo, Sócrates, Aristóteles, justamente nos explica la división de este amor, entre amor de amistad y amor de concupiscencia, también, en fin, Santo Tomás, Jan Guitón, Juan Pablo II, y todos, digamos, los filósofos que han profundizado en esta realidad del amor, ven al verdadero amor con estas características, verdadero amor, que se parecen poco a aquel que dice, bueno, yo me caso y voy a estar casado mientras dure el amor, si el amor se va, yo me separo, pero aquí el amor, ¿de qué amor me estás hablando? Me estás hablando de algo que se parece a la afectio maritalis de los romanos, digamos, ¿no? Me estás hablando más del sentimiento, más que del compromiso, porque el amor, cuando es así entrega, lleva al vínculo y a la responsabilidad, ¿no? Y si efectivamente uno se ha comprometido para siempre, tiene que ser para siempre. Pero padre, pero puede ser que, y si se va el amor, ¿se va el amor? Bueno, si se va el amor también puede volver, o sea, no está dicho que el amor se vaya y no vuelva nunca más, sobre todo si uno pide a Dios, si uno reza, si uno se esfuerza, si uno pone lo mejor de uno, pero lo que no puede ser, si no, ya estoy feliz, voy a buscar a otra persona que me haga feliz, porque ya no estoy feliz junto a mi cónyuge, una persona que se ha casado, ¿no? Vos te responsabilizaste en este sentido, ¿no? Y si hay un problema grave, 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 que exige quizá la separación de marido y mujer, pero sigue estando ese vínculo y sigue estando esa responsabilidad y ese deber de fidelidad para el cónyuge, y esa responsabilidad también para la familia que uno ha creado, que uno ha generado. La iglesia no obliga a los cónyuges a vivir juntos si efectivamente hay graves problemas, ¿no? Pero lo que sí nos obliga a la iglesia, a la madre de la iglesia, es que ese vínculo hay que respetarlo siempre, ¿no? Hasta que la muerte los separe. Ahora, bien, las aventuras sexuales, realmente es muy triste el daño que pueden llegar a hacer y los desastres que pueden llegar a hacer este tipo de actitudes en la vida matrimonial, porque pueden llegar a crear unas heridas enormes, y aunque haya perdón, porque es bueno perdonar, si es bueno perdonar siempre, en este caso puede ser heroico, pero hay que perdonar. Pero la herida queda, ¿no? Y el perder la confianza del cónyuge es algo muy doloroso, es muy triste, ¿no? Por eso ni meterse por estos caminos que llevan a lugares muy penosos, muy tristes, que después todo el mundo se arrepiente, o muchos por lo menos, los que son más o menos conscientes y realmente quieren a su familia y a su consorte, después están tremendamente arrepentidos, y no es fácil solucionarlo. Entonces terminan en fracasos y tristeza, pueden arruinar la vida tanto de casados como de solteros, y el hombre sensual confunde el placer con la felicidad. Y ya se sabe que el placer solo no da la felicidad, ni mucho menos. El apetito sexual desordenado y desenfrenado degrada a la persona y lo envilece, la incapacita para amar de verdad, y puede llegar a generar adicción, ¿no? Porque esos son los que son los vicios, los vicios son los hábitos, o sea, cuando hay una repetición de actos, se genera un hábito, que si es bueno es una virtud, y si es malo es un vicio. Y después despegarse de los vicios no es tan fácil muchas veces, ¿eh? No es imposible, porque para Dios no es imposible, y además si uno realmente busca la ayuda que necesita, la ayuda de la gracia, la ayuda de la orientación espiritual, y quizá incluso en estos casos puede ser muy bueno y muy conveniente un ayudo médico, psiquiátrico, psicológico, para despegarse quizá de lo pornográfico, que a veces se mete de un modo tal que se complica. El poder desprenderse de esto, ¿no? Bueno, el peor castigo de la lujuria está en la otra vida, pero en esta están... ¿Me puedes leer por favor, Mónica? Sí, las enfermedades venéreas de transmisión sexual. Son gravísimas y hereditarias. Una tremenda injusticia para el cónyuge y la prole. Han alcanzado proporciones alarmantes. Sí, porque hoy por hoy hay un gran libertinaje en materia de sexualidad, ¿no? Y también están las cosas, que hay personas que creen que, bueno, que este sentido vale todo, ¿eh? Mientras justamente uno no contraiga una enfermedad, que es lo peor que a uno le puede pasar, todo lo demás es bueno y válido, y es un verdadero error, ¿eh? Porque como lo leíamos la semana pasada, no sé si lo dijimos ya ahora, la sexualidad está orientada a la manifestación de amor entre los cónyuges, entre marido y mujer. Y lo que salga del matrimonio, digamos, en este sentido, no es querer de Dios y es un pecado. Bueno, algunos datos. Mónica, por favor. La revista Tribuna Médica de Madrid dice que la sífilis se ha convertido en la enfermedad infecciosa más frecuente en España después del catarro común. Y en los Estados Unidos, la probabilidad en que un individuo contraiga la enfermedad venere antes de los 25 años alcanza el 50%. Más datos. 50 millones de norteamericanos están infectados de herpes genital, de dolor intenso y terriblemente molesto. Y también, según la Organización Mundial de Salud, cada año se producen en el mundo más de 250 millones de nuevos casos de enfermedades de transmisión sexual. Bueno, y vamos a hablar un poquito del SIDA, ¿no? Esta peste del siglo que aún no tiene remedio, que para el 75% de los casos es mortal, que pareciera que son cerca de 50 millones de personas los afectados según la Organización Mundial de la Salud y que la causa principal es la promiscuidad sexual. Por eso, veremos más adelante, ¿no? Cuando se pretende solucionar el problema del SIDA con los preservativos, es como pretender apagar un fuego con querosén, ¿no? Porque justamente es la promiscuidad sexual lo que lleva al contagio. Entonces, lo que hay que buscar justamente es vivir la castidad y vivir, digamos, la unión conyugal tal como lo prescribe la ley natural. Porque esto no es solo una cuestión de la Iglesia Católica, sino que uno haciendo un estudio del hombre, independientemente de lo religioso, se va a dar cuenta de cuál es la finalidad de la sexualidad. Como el comer no tiene como fin solo el disfrutar lo que es la comida. Si uno lo hiciera solo por disfrutar lo que es la comida, evidentemente lo hiciera sin límites y va a tener consecuencias malas para la persona, ¿no? En este sentido, la sexualidad también tiene un sentido, una orientación, un motivo que hay que descubrirlo y hay que vivirlo con sacrificio. Pero si uno quiere la llave para la felicidad, lo que puede hacer es conocer muy bien o tratar de conocer bien cuál es el manual de instrucciones sobre el hombre. Entonces, conociendo cuál es el manual de instrucciones sobre el hombre, o sea, cómo debe funcionar el hombre, entonces allí alcanzará la felicidad. Bien. Entonces, la mejor manera de combatir el tema del SIDA es la abstinencia sexual, dice Jonathan Mann, director del programa de SIDA de la Organización Mundial de la Salud. Sé buena. Mónica. Cómo no. La propaganda del uso del preservativo para evitar el SIDA es una falacia. Los sexólogos norteamericanos Masters, Johnson y Courtney afirman que conocen casos de contaminación del SIDA por vía sexual a pesar de haber usado el preservativo. Carlo Dommat, ministro de Sanidad Italiano, en una carta a 20 millones de familias, recomienda la castidad contra el SIDA, pues el preservativo no es remedio seguro para prevenir el contagio. Muy bien. La prevención del SIDA mediante el preservativo, seguimos diciendo, es un cuento de hadas, afirma el profesor... Hans Jürgen. Hans Jürgen Rettig, director de la Oficina Alemana de Sanidad. Y Jerome Leyen, Jerome Leyen, catedrático de genética, fundamental de la Universidad de París, nos dice que todos los responsables de la salud saben perfectamente que los preservativos no pueden parar la epidemia del SIDA. ¡Gracias!